Habían venido a World 2 Internacional de Qualifier Vale, y ahora cuando yo te diga, le doy nombres 2 Ahí, ¿vale? En la que no se me va a poner Vale, ahí perfecto, si se cae no te preocupes porque lo importante es este, ¿vale? 3, 2, 1, ya Perfecto 6, 5, 4, 3, 2, 1 Vale, quédate ahí 1, 2, 1, ya 4, 3, 2, 1, ya 4, 3, 2, 1, ya 5, 4, 3, 2, 1, ya 6, 7, 8, 8, 9, 10 5, 4, 3, 2, 1, ya 5, 4, 3, 2, 1, ya 6, 7, 8, 9, 10 6, 8, 9, 10 7, 9, 10 7, 9, 10 8, 10 7, 10 7, 10 7, 10 9, 10 9, 10 9, 10 10 9, 10 Gracias por ver el video. ¡Muy buena! ¡Vamos, va! ¡Buenísima! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vos! ¡Viva! ¡Ves! ¡Cuáles! ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Va! ¡Vamos! ¡No penses ahora! ¡Vamos! ¡Va! ¡Cin minuto! ¡Cinceros 5! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Arriba, vamos, va. Vamos, 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 vamos. Son cuatro, vamos, va. Arriba, va. Vale, eh. Vamos. Diceis, vamos. Vais a telesobertes, eh. Diceis, bona, bona, vamos. Tres. Cuatro. Sí, vamos, Arriba. Vamos. Sí. Seis. Opa. Vamos, vamos, vamos. Es hora, es hora, vamos. Sí. No pare. Vamos, vamos. Dos. Vamos. 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 ¡Vamos! 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 ¡Y! 8,59 ¡Vamos, va! ¡Que sí que pots! ¡Vamos, va! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 ¡Vamos, va! ¡Va! 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 Necescha a la entrada ¡Va! Se nos va, va! ¡Va! 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 3 4 6 7 8 9 10 11 12 12 13 11. ¡Que sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pongo aquí en la caja! ¡Va! ¡Al sol no te pega aquí! ¡Pero va! ¡Va! ¡10! ¡J deje! ¡Vamos! ¡J deje! ¡Vamos! ¡Pero va! ¡Heje! ¡Vamos! 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 ¡ hato! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Fabián! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No pares, Sara! ¡No pares! ¡Vamos! ¡Vamos, Fabián! ¡Vamos! ¡Vamos, Fabián! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No se parara! ¡Que sí, que pot! ¡Que sí, que pot! ¡Vamos, Fabián! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!